Es una programación muy pero muy intensa para disfrutar toda la familia en todos los barrios y que lo hagan en el marco de propuestas deportivas, culturales, artísticas, de calidad, pensadas que no solo le permitan disfrutar y recrearse en este receso invernal sino que también es un momento de muestra y de desarrollo artístico para muchos elencos y trabajadores de la cultura aquí de Morón que encuentran espacios para mostrar su arte, sus capacidades con lo cual lo que quiero decirle a las familias de Morón es que consulten la grilla en las redes del municipio tenemos propuestas todos los días en todos los barrios para pasarla bien, para divertirse, para recrearse y fundamentalmente para cargar pila y volver con todo a la segunda mitad del año Sí, Minena ya sabe que terminan las clases y aparece la vaca del municipio y ya sabe ya trae los papelitos a usar las propuestas municipales Ya venimos a varias obras en los fines de semana sobre todo para adultos, para chicos los domingos también que están muy buenas las propuestas Silencio, 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 Sil